la gente graba, estamos haciendo las mesas a ver, aquí está el cocedor mando saludos hoy estamos con el abelito, que dice el abelito? estamos haciendo el trabajito, mira cómo está quedando vamos a poner la ventana, por favor estamos haciendo la mezcla muchas noches para la gente de Lima a ver, vamos a poner la ventana churro con pezuna churro con pezuna mucho, mucho a ver el abelito que mande saludos Gracias por ver el video.